La chamada para que se te vea bien ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sabe ponerlos? ¿O qué? ¿Dónde le puedes estar cantando? ¿Sabes ponerlos? ¿Se quita? Se me hace que ponerle el moto lo que está para quitarlo No importa cómo son las hijabijas que hacen ¡Pérame, espérame! ¡Gámenlo, espérame! ¡Pérame, espérame! ¡Ponte, güey! ¡Así, güey! ¡Te lo enrocho para que veas, te ayudo! ¡Ay, marita de veras!